Este es el estilo de pizza que a mí me gusta. Súper crunchy. Hey, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy mi guagua decidió quedarse sin batería. Hoy iba a ir a Naranjito. Iba a hacer un trip a Naranjito, pero planes cancelados. Cosas que pasan. Voy a cambiarle la batería y después de ahí me invento algo y voy a algún sitio a comer y les enseño qué voy a comer. Todavía no sé qué voy a comer, pero vamos a ver qué se me ocurre. Vamos allá. Oye, en el lado positivo, no se me quedó sin batería en Naranjito. Eso hubiera sido malo. Primero me tengo que asegurar que no sea otra cosa. Así que le voy a hacer un test aquí. El alternador está bien. Ok, perfecto. Cero, eso está así, al lado. Chévere, chévere. Voy para allá rapidito. Vamos a dejar extra acá en el área de servicio. Gracias, hermano. Ok, es la batería solamente. Qué bueno. Bueno, ya está ready la guagua y gasté más de lo que esperaba. Y eso me dañó el día. Así que decidí comer pizza. Quiero ir a un sitio que se llama Putanesca, que es un sitio que he querido ir hace tiempo que nunca he visitado. Hacen una pizza del estilo como que a mí me gusta y queda súper cerca de aquí. Voy a ir a la Putanesca y también quiero visitar un sitio que hace unos postrecitos que se llaman natas. Ese sitio queda en Guaynabo. Déjame enseñarles lo que son las natas. Es como un pastry. Es un pastry. Este es el sitio. Se llama La Nata y hacen estos pastries que yo nunca he visto aquí en Puerto Rico. Es la primera vez que los veo y al parecer a mucha gente le gusta. Son como unos pastries tan hechos como de huevo, si no me equivoco. Se ven bien interesantes. Me llaman la atención. Se ven buenos. No es por nada. Nunca he probado algo como eso. Hoy nos vamos, voy a tratar de irme lo más económico posible. Así que nada, vamos ya. La Putanesca queda en este shoppingcito de Garden Hills. Lo malo de este shopping siempre es el parking. Mano, nunca hay parking. Y son súper pequeños. Mira Putanesca ahí. Vamos a ver si tengo suerte y consigo un parking. Conseguí un parquincito de suerte. Putanesca también tiene creo que dos más. Uno en Santurce y otro no sé dónde. Sería una pizza pequeña. Bueno, mitad queso, mitad peperoni. Sencilla. ¿Algo de Itaú? Una de Itaú, por favor. Ya por cierto, 40 minutos por aquí. La verdad tienen un montón de cosas aquí. Mira, pues, tienen un montón de aperitivos. Tienen burgers. Basta. Bueno, la pizza. También tienen unas especialidades. Hoy me fui económico. No pedí especialidades. Pero mira, tienen meat lovers. Barbecue chicken. La putanesca tiene anchoa. Esa es una. Yo nunca pediría con anchoa. Tienen muchas opciones. Tienen muchas opciones. La pizza se ve grande. Y pedí la pequeña. Está súper grande. La pizza son 10. En total gasté creo que 14. Tengo que buscar otro sitio para comérmela. Porque ahí hay un guardián. Y si me la empiezo a comer aquí, yo creo que me va a mandar para buen sitio. Vamos a buscar otro parkingcito más relax. Además que hay mucha gente buscando parking aquí. No quiero ocupar un espacio. Y no quiero que me manden para buen sitio. Ah bueno, fue un 14 y pico con la botella de agua. Realmente esta pizza costó como 12, algo de seguro. Lo importante, vamos a ver si sabe buena. Ya sabemos que es un buen tamaño. Dios mío. Esta pizza huele, huele riquísima. Me abrió el apetito. Ya se me olvidó, ya se me olvidó todo lo que gasté en la batería. En buste, no se me olvidó nada. Vamos a ver. Estoy aquí y me estacioné. En la estación de Martínez Nadal. Queda cerca y sabía que iba a haber parking aquí. Library. Oye, las pizzas siempre se ven buenas. Mitad pepperoni mitad queso. Le iba a pedir todo el queso, pero dije, déjame pedir mitad pepperoni para... Por aquello de mí, ¿me entiendes? Mira qué buena se ve esta pizza. O sea, se ve deliciosa. Vamos a empezar con queso. A mí, en lo personal, me encantan las pizzas de queso. Y yo soy el que piensa que si vas a probar una pizzería nueva, tienes que probarla de queso. Porque lo más importante de una pizza es que la masa sea buena, la salsa sea buena y el queso sea bueno. Así que vamos a ver. Un poquito blandita, pero está bien. Este es el estilo de pizza que a mí me gusta. Estaría un poquito más crunchy la masa, pero de sabor. Este es mi estilo. De verdad que sí. Estilo New York. Ahora sí se me olvidó lo que gasté en la batería. Como me encanta la pizza. Vamos a coger de la esquinita para ver si está crunchy. Está crunchy. Paso la prueba. Está bien, no se me olvidó comprar agua. Me gusta mucho la salsa de esta pizza. Como que no es muy fuerte, pero tiene un buen sabor. La masa también está buena. Está buena, de verdad. Es una pizza sencilla, pero está bien hecha. Es mi opinión. Hoy parece que va a llover también. Vamos a probar la de pepperoni. Mira en la parte de abajo. Me la enseñé en la otra. Un poquito más tostadita. Perfecta. Pero está bastante bien. Mira, no hace tanto flop. A ver. Me gusta también con pepperoni. Pepperoni clásico, nunca falla. Yo creo que me gusta más de queso. No sé por qué. Me gusta de queso. Sencillita. Ah, se me pide decir también. Para 10 pesos. Esto costó 10 dólares. Bueno, no. Decía la pequeña 10, pero no sé si añadirle pepperoni fue un poquito extra. Pero aunque sea, la pizza esta es la pequeña. Es de 6 pedazos. Yo encuentro que está súper razonable para el precio. Es un buen tamaño. De aquí comen 2 fácil. Pizza para casa. Para por la noche. O para por la mañana. ¿A quién le gusta la pizza fría? A mí me gusta la pizza fría. Yo soy uno de los que me como la pizza fría así después de nevera. No sé por qué. Pero es una experiencia totalmente diferente. Pero una experiencia buena. Pero no por la mañana. No me la como por la mañana. Quizás por la tarde. Ok, ahora. Vamos ahora a la nata. A probar ese postrecito. Ese pastry que yo nunca he probado. Y nunca he visto aquí en Puerto Rico. Vamos a ver cómo sabe eso. Vamos ya. Tiene el agua acero por ahí intenso. Qué bueno que ya me comí la pizza. Estamos, estamos. Esperó un ratito y escampó. Era como una nube. Sobre este sitio queda. En la funeraria aquí en Guaynabo. Guaynabo Memorial. Y ahí está el sitio. La nata. Puerto Rico. Portugal. Hola. Hola, buenas. Muy bien. Sí, ya. Ok, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Vengo a probar la nata. Los cositos famosos de ustedes. Ajá. ¿Para hacer para aquí o para llevarlo? Dos para llevarlo. Sí. ¿Debo llevarlo? Dos. Dos. Ahí están ya. Ah, sí. Papi, dí. Bien, ese hay en cuatro, exacto. ¿Y estos? Creo que leí. ¿Qué es? Son portugueses, sí. ¿Portugueses? Ok. Es como el quesito que nosotros tenemos acá. Ajá. Eso es allá en Portugal. Ah, es como ir comparando con el quesito. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Y están hechos de huevos, si no me equivoco. Son a base de canela, limón, leche y huevo. Sí. ¿Limón, leche y huevo? Ok, ok. ¿De qué se ha recibido? No está bien. Perfecto. Ok, que tenga lindo día. Gracias igual. Buenas tardes. So, allá el quesito, o sea, acá el quesito. So, no estoy diciendo mal. So, estos son, decir, como los quesitos aquí. Interesante. Hola, buenas. Interesante. Vamos a ver. Estoy bien curioso de cómo saben estos cositos. Ahí tienen la nata. Sin querer le dañé la parte de arriba. Por eso fui yo. No vino así, no vino así. Ahí está la masita de ajaldre. Vamos a ver cómo sabe esto. Estoy bien curioso. Wow. Súper clonchie. Ya, che. Esto me gusta un montón. Ya no sé ni cómo describirlo. De verdad. Tiene esa, la pastita, esa de huevo, leche, canela, creo que dijo. Tiene ese saborcito de canela bien rico también. Se ven bueno y la textura de esto está bien crunchy y adentro está bien gui. Qué interesante está esto. Tengo que decir que esto es algo que deberían de probar. Y con un café, pensé pedir un cafecito, pero dije, no, está bien. Pero me hubiera pedido el cafecito. Esto con un cafecito tiene que salir de show. Riquísimo. De verdad que me encantó este sitio. La nata. Lo recomiendo full. Y la pizza también. Voy a dejar el video aquí. Cualquier cosita. Les dejo aquí un videíto que hice de pinchos aquí en Puerto Rico. En la cual solamente tenía 10 dólares. Y compré pinchos hasta que se me acabaran los chavos. Y nada, los veo en la próxima. Bye.